¿Quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres el verbo y un niño que no habla Vives oculto y eres tú la luz Eres eterno y naces de una madre Eres la vida y mueres en la cruz ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra Eres la puerta y vistes de humildad Tú que eres grande y has hecho Cuanto existe Vienes buscando mi ayuda y mi amistad ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres inmenso y cabes en la cuna Eres la esencia de un Dios que se acercó Eres misterio y quieres que te toque Eres la gloria y sufres como yo Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres la gloria y sufrimos ¿Quién eres tú?